Listo, bueno, bienvenidos estudiantes, bienvenido profesor Edgar, esta es la sesión uno de matemáticas para el barrio, hoy es lunes veintiséis de julio del dos mil veintiuno, son las siete y cinco de la mañana, profesor Edgar, bienvenido. Bueno, muy buenos días muchachos, mi nombre es Edgar Echeverry, voy a compartir con ustedes algunas cositas que me parece que es supremamente importante al momento de presentar una evaluación tipo IFES. Entonces, tenemos que tener muy claro muchachos, tenemos que tener muy claro muchachos, esta cosita, que se evalúa o que se va a evaluar en la prueba de matemáticas en el IFES. Nos tiene que quedar muy claro que el IFES no mide conocimientos, no mide conocimientos. profe, pero ¿cómo así que no mide conocimientos? Una evaluación que no nos mida conocimientos, pues parece muy extraño, pero el IFES viene tratando de evaluar por competencias, entonces nos van a evaluar en el IFES competencias. de pronto usted se puede estar preguntando, profe, ¿cómo así que no me van a evaluar conocimientos? Cuando yo te digo que no te van a evaluar conocimientos, es que no te van a preguntar cuánto sabes de aritmética, cuánto sabes de geometría, cuánto sabes de álgebra, cuánto sabes de trigonometría, cuánto sabes de cálculo y cuánto sabes de estadística. Eso no es lo que te va a medir el IFES. El IFES te va a medir competencias y una... ¿qué son competencias? Es, ¿qué es lo que eres capaz de hacer con lo que aprendiste de matemáticas? Entonces, esto está muy de moda, van a evaluar competencias. Y para uno ser competente, especialmente en el área de matemáticas, debe manejar dos cosas. Primero, saber leer. Y segundo, tener aptitud. Aquí son dos grandes problemas en la mayoría de nuestros estudiantes. Yo me atrevo a decir que el 90% de nuestros estudiantes no saben leer, porque no tenemos costumbres lectoras. Entonces, es muy importante eso. Y la aptitud es esa habilidad que uno va adquiriendo cuando va haciendo ejercicios de matemáticas, especialmente, pues, de matemáticas. Ahí usted va adquiriendo esa habilidad que necesita. Entonces, ¿qué competencias nos van a evaluar y qué componentes? Vamos a dejar esto claro de una vez. La definición de competencia dice saber hacer en contexto. Es decir, que con los problemas que usted enfrenta diario, con lo que aprendió en la casa, en el colegio y en la calle de matemáticas, si es capaz de resolver una situación o no. Estas competencias en matemáticas son tres, muchachos. Mire, interpretación. Capacidad de comprender y producir representaciones de información cuantitativa y objetos matemáticos. Pues, entendamos qué es esto. Porque si a mí esto me queda claro, de pronto yo ya voy a resolver muy fácil el ejercicio. Mire que aquí a usted no le dicen que haga nada. Comprender y producir representaciones. Si te dan un conjunto de números que seas capaz de llevarlo a una gráfica. Si te dan una gráfica que seas capaz de decir qué puede pasar o qué está pasando en tal fecha. Pues, mira que aquí no hay nada que hacer, sino simplemente comprender y producir representaciones. Eso nos tiene que quedar muy claro. Formulación y ejecución. Formulación y ejecución. Capacidad de establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar o resolver problemas. A esto nos vamos a dedicar. A mirar muchas fornitas de resolver los ejercicios de los objetos matemáticos. Y la argumentación, miremos, miremos. Capacidad de justificar afirmaciones sobre situaciones que involucren datos cuantitativos. Que usted sea capaz de decir por qué o que sea capaz de decir. De allí puedo concluir esto. Entonces, metámonos a la cabeza ese chip de matemática. Ese chip no en, no solo en matemáticas, sino en todas las áreas. Que usted va a llegar a resolver. Usted va a llegar a leer. Y teniendo el concepto claro, va a tomar decisión de cuál es la respuesta. Eso es supremamente importante. Y miren una cosa, yo no sé si ustedes han presentado algún simulacro o no. Pero cuando empieza la prueba de matemáticas, dice, este tipo de situaciones consta de una situación problema y cuatro opciones de respuesta. Usted debe seleccionar la respuesta correcta. No le dicen haga. Ya está resuelto. Lo que sí le recomiendo es que usted tenga el concepto claro. Para poder tomar la decisión de cuál es la respuesta correcta. Eso es supremamente importante. Los componentes son geometría, álgebra y cálculo y estadística. Entonces miren que es muy claro. Son tres competencias en tres componentes. Te van a poner a interpretar en, te van a poner a interpretar en, te van a poner a interpretar en geometría, en álgebra y cálculo, y en estadística. Te van a poner a formular problemas en geometría, en álgebra y cálculo, y en estadística. Álgebra y cálculo, y aquí en argumentar y en estadística. Lo mismo va a ocurrir con argumentación. Te van a poner a argumentar en geometría, te van a poner a argumentar en álgebra y cálculo, y en estadística. Eso nos tiene que quedar bien claro, muchachos. Entonces, vamos al grano, que es lo que queremos tratar de trabajar en las clasecitas estas. Cosas que no vayan entendiendo, con toda tranquilidad pueden ir preguntando, muchachos, usted se puede equivocar, se puede equivocar aquí, en el examen de IFES, usted no se puede equivocar. Entonces yo quiero empezar con un ejercicio que me parece muy adecuado para que nos demos cuenta que de pronto a veces el problema de nosotros es la lectura. Dice este ejercicio, para pensar, el campesino y el diablo. Iba un campesino quejándose de lo pobre que era. Mientras caminaba, se decía a sí mismo, daría cualquier cosa si alguien me ayudara. De pronto se le apareció el diablo y le propuso lo siguiente. ves aquel puente, si lo pasas en cualquier dirección, tendrás exactamente el doble del dinero que tenías antes de pasarlo. Pero hay una condición, debes tirar 24 pesos al río cada vez que pases el puente. El campesino pasó el puente una vez, contó su dinero, en efecto tenía dos veces más. Tiró 24 pesos al río y pasó el puente otra vez. Nuevamente tenía el doble que antes y tiró los 24 pesos. Pasó el puente por tercera vez y el dinero se le duplicó, pero resultó que tenía 24 pesos exactos y tuvo que tirarlos al río y se quedó sin un peso. Y miren la pregunta, ¿cuánto tenía el campesino al principio? No quise poner las respuestas para que no empezáramos a adivinar, porque quiero introducir con esto la forma de resolver los ejercicios. Entonces, muchachos, lo más importante es que usted entienda y cuando usted va a resolver un problema de matemáticas, usted tiene que darse cuenta de las cosas importantes de los problemas. Usted no se puede salir del enunciado ni aumentar cosas, que es generalmente la costumbre que tenemos como estudiantes. Yo creo que, usted no puede creer, usted tiene que partir de lo que dice el ejercicio. Y miremos que hay unas condiciones muy importantes. Que tiene que pasar al río y cada vez que lo pase, se le duplica la plata. Dice, propone, que lo pasan en cualquier dirección, el doble del dinero. Entonces, cada que lo pasa, a él se le duplica la plata. Y cuando lo pasa, tiene que botar 24 pesos. Y la otra condición muy importante, que pase el puente tres veces. Cuando pase el puente, el cuenta la plata, tiene 24 y se queda sin un peso. Entonces, si tú tienes eso clarito en tu mente, uno razona de esta manera. Él pasa el puente la primera vez. Pasa el puente la segunda vez. Y pasa el puente la tercera vez. ¿Qué pasa la tercera vez que él pasa el puente? Te vienes aquí. Pasa el puente por tercera vez. El dinero se le duplicó. Pero resultó que ese duplicado eran 24 pesos. Tuvo que tirarlos al río. Entonces, claro, cuando él tira al río, se queda sin un peso. Miren que usted no tiene que ir a ningún lado a imaginarse nada, hijo. Usted, el ejercicio mismo le dice que debía hacer. Listo. Usted conoce esta condición. Si usted conoce esta condición, hijo, le pregunto, ¿cuánta plata debe tener cuando pasa el puente por segunda vez? Ah, pues tiene que tener la mitad de 24. Porque al él pasar el puente por tercera vez, se le duplica. Quiere decir que aquí, él le deben de haber quedado 12. Pero él tuvo que votar 24 pesos al río, ¿cierto? Entonces, yo le pregunto, ¿cuánto tenía al pasar el puente por segunda vez sin haber votado los 24? Pues los 24 que votó más los 12 que le quedaron, que son 36. ¿Cierto? Eso está bien claro. Y miremos qué pasa aquí cuando él pasa el puente por primera vez. O sea, cuando termina de pasar el puente por primera vez, vota los 24 pesos. Ah, le tiene que quedar la mitad de esto, ¿cierto? Porque con lo que le queda aquí, pasa y se le duplica, ya sabemos que es 36. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí tienen que ser 18. Pero él tuvo que votar 24 pesos al río. Entonces, les pregunto, ¿cuánto tenía sin haber votado los 24 pesos? Aquí, entonces, 18 más 24. 4 y 8 son 12, va 1 a 42. Entonces, ya saben que esta plata es la duplicación. Entonces, ¿cuánto tenía antes de empezar? Pues la mitad de 42 que el 21. Miren, nosotros estamos acostumbrados a los siguientes, muchachos. Y ese es el chip que yo quiero cambiar. Miren, ¿qué le dicen a uno? Él pasa el puente tres veces, listo. Una, dos y tres. Nos han cuadriculado demasiado en el colegio. Cuando uno va a resolver un problema de estos, que son problemas de ecuaciones de grado octavo, recuerden que uno le dice al muchacho, ah, ¿qué es lo que usted no conoce? ¿Cuánto tenía el campesino al principio? Entonces, usted le dice, póngale nombre. Sea X los pesos del principio. Pesos del principio. Entonces, listo. Ah, listo. X, él pasa, se le duplica. Son dos X. Tiene que tirar 24 pesos al río. Listo. ¿Cuánto le queda cuando pasa el puente por primera vez? Es dos X menos 24. Listo. Va a pasar el puente por segunda vez. Esto se le duplica. El doble de dos X menos 24 es cuatro X menos cuarenta y ocho. Pero él tiene que botar 24 pesos al río. Entonces, lo que le queda cuando él pasa el puente por segunda vez, después de tirar los 24 pesos, es cuatro X. Dos números negativos, se pone el mismo no, el mismo signo y se suman. Ocho y cuatro dos es setenta y dos. Listo. Él pasa el puente por tercera vez. Entonces, esta plata se le va a duplicar. El doble de cuatro X es ocho X. El doble de setenta y dos es menos ciento cuarenta y cuatro. Él tiene que botar 24 pesos al río. Entonces, ¿cuánto le queda después de haber pasado el puente por tercera vez y botado los 24 pesos? Ocho X. Y aquí sumamos ocho. Seis. Ciento sesenta y ocho. Ocho X menos ciento sesenta y ocho. Pero el problema nos dice que eso vale cero. Si eso vale cero, entonces simplemente uno lo que tiene que hacer es ocho X menos ciento sesenta y ocho. Esto me da cero. Y despeja la X. Entonces, si usted dice ocho X es igual a ciento sesenta y ocho. Entonces, si usted dice que la X es igual a ciento sesenta y ocho sobre ocho. Y si tú haces esa división, eso da veintiuno. Pero miren que yo no tuve que hacer todo eso. Yo tuve que entender. Miren, muchachos, este ejercicio lo utilicé para enseñarle a leer a unos niños de quinto de primario. Les estaba enseñando a leer. Porque el niño de quinto ya suma, resta, multiplica y divide. Entonces yo les decía, díganme, ¿qué es lo más importante en el ejercicio? Unos niños me decían, el campesino, que el puente, que el río, que la plata, que los veinticuatro pesos. Me demoró por ahí hora y media tratando de decirles que lo más importante del ejercicio es que él lo pasaba por tercera vez, que cada vez que pasaba tenía que tirar veinticuatro pesos y que cada vez que pasaba la plata se le duplicaba. Entonces, claro, cuando yo les enseñé de esta manera, tirando la plática allí, me dijo un niño, Profe, usted tuvo que hacer todo eso para saber cuánto tenía. Y miren lo que me dijo este muchacho. Profe, ¿cuánto tira el campesino al río? Le dije yo, si leemos bien, mire, aquí dice que veinticuatro. Y después me dijo, ¿cuántas veces pasa el puente? Yo le dije trece. Me dijo, ¿cuánto es veinticuatro menos tres? Veintiuno. Casi me voy de espaldas cuando el niño me dijo eso. Yo les pregunto, ¿qué le califica el IFES al muchacho? Que haya escogido veintiuno, ¿cierto? ¿Por qué el niño me hizo esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él ya sabía la respuesta. Donde el niño no sepa la respuesta. Miren, pero miren qué tan inteligente. Acomodó los datos del problema para darme la respuesta. Me puse a discutir con ellos, cambié los datos, cambiamos, y miren que eso no da. Lo que pasa es que como usted ya sabe la respuesta, simplemente usted me acomoda los datos. A veces eso da. Le dije, de todas maneras, hijo. Sí, sí. Tu respuesta hubiese sido esa. El IFES te lo hubiera calificado bien. ¿Viste un machetazo? Sí. El IFES no va a buscar el machetazo. Entonces, lo que yo quiero precisamente es eso, enseñarles esas cositas, muchachos, que uno puede hacer. Entonces, en matemáticas, hay cinco formas de resolver problemas. La primera que nosotros vamos a trabajar, que son problemas para resolver por respuesta. ¿Qué tienes que hacer para resolver un problema por respuesta? Se reemplaza la respuesta en el enunciado del problema hasta que coincidan con dicho enunciado. con dicho enunciado. En los problemas que vamos a resolver, nunca vamos a plantear ecuaciones. No voy a usar ese método. Voy a usar los métodos que vamos a ver aquí en la clasecita, muchachos. Entonces, pongamos mucho cuidado, lo que usted no entienda, sin miedo, sin miedo, pregúntelo, porque la idea es que las cosas nos queden bien claras. Esa es la idea, que las cosas nos queden bien claras. Entonces, miremos este primer ejercicio, muchachos. Una cosa bien importante también que no había dicho hijos. En el IFES siempre vienen dos respuestas fuera de contexto. ¿Cómo así que fuera de contexto? O sea, que se salen del problema, del problema en sí se salen. Y si usted se da cuenta de eso y elimina dos respuestas, usted ya tiene el 50% de probabilidad de que el ejercicio le quede bueno. Entonces, vamos a aprender a hacer eso también. Vamos con este ejercicio. Un ratón se come diariamente una cantidad de queso equivalente a los dos quintos de su peso. En cuatro días se ha comido en cuatro días se ha comido su peso y 30 gramos más. Preguntan, ¿el ratón pesa exactamente en gramos? Miren, hijos. Otra cosa bien importante y cada que vaya apareciendo lo voy a decir. Siempre que el problema diga D, eso es una multiplicación, muchachos. Siempre que el problema le diga D, una cosa D, tanto D, eso lo tienes que multiplicar. Entonces, lo primero que voy a hacer es eliminar dos respuestas. Cuando el ejercicio me dice que en cuatro días se ha comido su peso y 30 gramos más, yo puedo eliminar la respuesta A y la respuesta B. Profe, ¿pero por qué estás eliminando A y B? Porque para que un ratón en cuatro días se coma su peso y 30 gramos más, tiene que haber ocurrido que el ratón haya nacido sin pesar nada. Porque es que el mismo problema me dice, en cuatro días se ha comido su peso y 30 gramos más. Entonces, por eso no puede ser ni 20 ni 30. Miren, que el mismo ejercicio me lleva a eliminar eso. Yo ya sé que la respuesta es 40 o es 50. Y yo no quiero que usted juegue Tim, Marín, Dedó, Pingüe, Quetitir, y bueno, vamos a probar con 40 a ver si es 40. Le voy a enseñar a reemplazar la respuesta en el enunciado del ejercicio. Entonces, vamos a ver si es 40. Si el ratón pesa 40, el ejercicio me dice, se ha comido una, se come una cantidad de queso todos los días equivalente a los dos quintos de su peso. Dos quintos de su peso es multiplicar 40 por dos quintos. Siempre que usted esté haciendo operaciones, hijo, siempre que esté haciendo operaciones y pueda simplificar, hágalo, porque es más fácil trabajar con números pequeños que con números grandes. Entonces, todo número que termine en cero o en cinco tiene quinta. Entonces, estos dos números tienen quinta. Es una multiplicación, eso me permite sacar quinta. Quinta de cinco es una, quinta de cuarenta es ocho. Entonces, me queda ocho por dos, dieciséis. ¿Qué me está diciendo esto? Que el ratón se come en un día dieciséis gramos. después me dice en cuatro días. Entonces, en cuatro días es multiplicar cuatro veces el dieciséis. Dieciséis cuatro veces es sesenta y cuatro. Pero esto tiene que ser igual al peso más treinta. Eso tiene que ser igual al peso más treinta. Yo estoy diciendo que el ratón pesa cuarenta porque miren que eso fue lo que usé en la respuesta. Más treinta. Y cuarenta más treinta no es sesenta y cuatro. Eso quiere decir que usted ya puede decir la respuesta es cincuenta. Y mire, hijo, estas operaciones las tiene que hacer usted mentalmente. Mentalmente. Voy a reemplazar el cincuenta para que nos demos cuenta que esa sí es la respuesta. Para que nos demos cuenta que esa sí es la respuesta. Esto ya no lo tiene que hacer usted. Y ojalá me aprenda a hacer esto mentalmente. Si el ratón pesa cincuenta, el problema me dice todos los días se come dos quintos por dos quintos. Tiene quinta, quinta de cincuenta es diez, quinta de cinco es una, entonces él se come todos los días veinte gramos. Después me dice en cuatro días multiplico por cuatro. Veinte cuatro veces es ochenta. y miren hijos que esto sí me cumple que ochenta es el peso más treinta. Entonces miren que yo no tuve que resolver ecuaciones y en el IFES tenemos esa ventaja. Siempre es una situación problema y cuatro opciones de respuesta. Y entre ellas en matemáticas hay una ventaja. Solo una sirve. Solo una. Las demás no sirven. Entonces miren que tan fácil es resolver un problema de matemáticas. Es leer muy bien. Es entender y tener el concepto claro. Esto no es del otro mundo muchachos. Por eso yo decía que las cosas son más de lectura. Miremos este ejercicio. En el examen de admisión de la universidad Liliana debe responder cien preguntas de lenguaje ciento sesenta preguntas perdón de lenguaje matemáticas y sociales. Si hay dos de matemáticas por una de lenguaje y cinco de lenguaje por una de sociales es cierto que hay cincuenta de lenguaje cien de matemáticas veinte de sociales cien de lenguaje cuarenta de sociales ochenta de matemáticas veinte de sociales cien de matemáticas. Vamos a entender bien el ejercicio y vamos a mirar qué es lo más importante. Lo más importante es que el total de las preguntas del examen son ciento de cien. Y hay dos condiciones que hay dos de matemáticas por una de lenguaje entendamos esto bien las de matemáticas son el doble de lenguaje o las de lenguaje son la mitad de matemáticas. Estoy diciendo exactamente lo mismo y miremos este otro pedacito cinco de lenguaje cinco de lenguaje por una de sociales entendamos lo más claro las de lenguaje son cinco veces las de sociales o también puedo decir que las de sociales son la quinta parte de lenguaje eso es lo que tengo que entender si tú entiendes eso entonces tú puedes eliminar la de profe pero ¿por qué voy a eliminar la de? mira hay cien de matemáticas veinte de sociales ¿cuáles faltan aquí? faltan las de lenguaje y tú sabes que las de lenguaje son la mitad de matemáticas ciento setenta y tienen que ser ciento sesenta también puedo eliminar la de ¿qué falta aquí? falta matemáticas las de matemáticas son el doble de lenguaje doscientas doscientas trescientas veinte me quedaron dos entonces esto lo puedes hacer tú mentalmente hijo no hacer lo que nos enseñan en el colegio sea X las de lenguaje Y las de sociales y Z las de matemáticas y hacer un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas ¿cuándo terminas? no ahí tienes la respuesta hombre vamos a probar si es la primera la respuesta tiene que ser A o tiene que ser C cincuenta de lenguaje cien de matemáticas ¿qué faltan? las de sociales y las de sociales son la quinta parte del lenguaje la quinta parte de cincuenta son diez esta me cumple ¿será que tomo la decisión de una vez? no la tome tan rápido miren la otra cuarenta de sociales ochenta de matemáticas y usted sabe que las del lenguaje son la mitad de matemáticas cuarenta cuarenta ciento veinte ciento de sesenta también cumple pero mire qué pasa con sociales y matemáticas y lenguaje mire qué pasa con sociales y lenguaje son iguales y aquí no me dice que son iguales mire qué tan importantes respuesta correcta la primera si usted todas estas operaciones citas hijo las hace mentalmente usted no se demora treinta segundos haciendo esto con seguridad no se demora treinta segundos entonces miremos la importancia de aprender este método uno dice pero profe porque en el colegio a mí no me enseñan eso porque es que nosotros somos muy cuadriculados los maestros y hacemos lo que el libro dice y pues yo digo que el muchacho no es inteligente cuando es capaz de repetir sino cuando es capaz de hacer un montón de cosas con lo que sabe miren este qué tan importante muchachos miremos este ejercicio por favor pónganme en harto cuidado y no les dé pena preguntar una pizza es más costosa que un helado si la diferencia entre los dos precios este lo expliqué en el en el videito para motivarlos es quince mil seiscientos y el cociente de dichos costos es cuatro el valor del helado es si usted entiende que es cociente el ejercicio ya está hecho porque sabemos que la pizza es más costosa me están preguntando me están preguntando cuál es el valor del helado o sea lo más barato entonces tener claro aquí lo siguiente es esto si usted tiene un cociente cuadrado dividido círculo y esto le da no pongamos el valor de ahí y esto le da diez ¿qué quiere decir esta división? ¿qué quiere decir esta división? esta división quiere decir que cuadrado es diez veces más grande que círculo ese es el concepto de división es una operación matemática que me permite concluir que tantas veces más grande o más pequeño es el numerador que el denominador porque esto me puede dar cero coma cinco supongamos que la respuesta fuera cero coma cinco entonces esto que me está diciendo que cuadrado es la mitad de círculo si da cero coma cinco eso es entender que es un cociente ¿cuándo me han enseñado a mí eso muchachos? y mire que cociente operación matemática que me permite saber cuánto más grande o más pequeño es el numerador que el denominador que vamos a enseñar es a dividir bueno por esta razón yo puedo eliminar la A y la B que han eliminado profe pero ¿por qué? mira hijo tres mil seiscientos ese es más pequeño el otro vale cuatro veces más multiplica tres mil seiscientos por cuatro si multiplicas por cuatro tres por cuatro doce y seis por cuatro veinticuatro catorce mil cuatrocientos y si a catorce mil cuatrocientos le restas tres mil seiscientos no te da esta diferencia que te lo está diciendo el ejercicio lo mismo con cuatro mil quinientos aprendamos a hacer estas operaciones sin mentalmente liberar entonces yo ya sé que la respuesta es una de estas dos voy a escoger la que yo quiera hombre yo voy a ver si es cinco mil doscientos si el helado vale cinco mil doscientos entonces la pizza va de cuatro veces más la pizza sería cinco por cuatro veinte veinte mil y cuatro por dos ocho veinte mil ochocientos veinte mil ochocientos ¿qué pasa si yo hago esta resta? miren y estas cosas se hacen mentalmente muchachos muy fácil veinte mil ochocientos menos cinco mil doscientos miren que me queda cero cero de ocho saco dos me quedan seis de cero no puedo sacar cinco presto una de diez saco cinco me quedan cinco este presto una quedó en uno y miren que eso es lo que me dice el ejercicio respuesta correcta y uno y uno y uno tratando y se queda cero proceso ahí se plantaría un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas miremos muchachos que no es necesario no es necesario entonces miremos que tan importante es tener los conceptos claros yo insisto mucho en eso en tener los conceptos claros y nosotros enseñamos muchas cosas y casi nunca casi nunca los maestros enseñamos el concepto yo le puedo preguntar a cualquiera de ustedes ¿qué es factorización? y le digo factorícen esto y me lo factoriza ¿cómo un muchacho es capaz de manejar cosas que no sabe qué son? la radicación la potenciación límite eso son definiciones que hay que tener muy claras cuando vamos viendo ejercicios de estos vamos definiendo lo importante aquí es que aprendamos a reemplazar yo lo que quiero es que aprendamos a reemplazar pero usted tiene que empezar a reemplazar cuando usted entienda miremos este ejercicio 4 veces la diferencia de dos números es 120 ojo ahí me dice 4 veces la diferencia de dos números es 120 yo preguntaría si estuviera presencial con ustedes ¿cuánto es la diferencia de esos dos números? y si me va a escalar ¿cuánto es la diferencia de esos dos números? ¿a quién quiere decir alguna cosa? es 30 exacto excelente miren que eso no lo dice el ejercicio pero usted puede decir mentalmente ponga dos números cualesquiera no pongamos x y y porque quiero que nos salgamos de eso pongamos cuadrado que es el mayor menos triángulo que es el menor tiene que dar 30 y miren que eso no lo dice el ejercicio pero si usted está entendiendo este 4 usted lo pasa a dividir lo mismo ocurre aquí mire 8 veces su cociente es 24 entonces yo pregunto ¿cuánto es el cociente de esos dos números? pues 3 eso no lo dice el ejercicio con eso con eso usted puede eliminar 35 y 60 o 35 y 40 miren que tan fácil esto muchachos 35 y 40 pero ¿por qué hombre? mire lo que yo le estoy diciendo yo suponga que el más grande es 45 si el más grande es 45 ¿cuánto tiene que ser el más pequeño para que la diferencia de 30? pues tiene que ser 15 y usted esto lo hace mentalmente hijo ¿y cuánto da 45 sobre 15? 45 sobre 15 efectivamente a 3 y esto estas dos cositas es lo que me estaba diciendo el ejercicio entonces yo escogí la respuesta correcta 45 si ven yo no he acostumbrado de pronto hay que hacer ecuaciones hay que trabajar un montón de cosas que no tiene que hacer entonces muchachos miren que miren que bonita es la matemática que bonita enamorémonos de matemáticas muchachos enamorarse de la matemática no es que usted coja el álgebra de Valdor a veces no haga dos tres ejercicios todos los días y ojalá busque ejercicios tipo IFES que esos te van a permitir aplicar todas estas cositas porque si tú vas a la álgebra de Valdor vas a la álgebra de Valdor y escoges un ejercicio ahí no te dan cuatro respuestas pero el IFES trae este esquema y no se sale de ahí no se sale situación problema cuatro opciones de respuesta por eso es que todos estos métodos no sirve miremos este otro ejercicio en el curso de matemáticas del tecnológico se hacen 40 preguntas cada pregunta correcta se preña con 5 puntos buenos mientras que cada pregunta mal contestada o no mal respondida o no contestada se califica con 3 puntos malos si estando todas las preguntas si contestando todas las preguntas y el resultado es 0 las preguntas correctas fueron es importante determinar 40 en total cada buena con 5 y cada mala con 3 eso lo tenemos claro entonces uno dice pero yo voy a eliminar primero una respuesta la primera que uno elimina es esta porque miren muchachos si son 40 y usted contesta bien buenas son 20 por 5 100 le quedan 20 malas 20 por 3 60 y 100 menos 60 no da 0 cuando usted ya escoge esta hijo cuando usted ya escoge esta usted dice el número de respuestas mal contestadas tiene que ser más grande que el número de respuestas bien contestadas entonces ¿qué me lleva a mí a hacer eso? este 5 si de una vez hay que eliminarlo porque eso no tiene absolutamente nada que ver las preguntas correctas entonces usted sabe que las correctas tienen que ser mayor o menor que las incorrectas ¿ustedes qué dicen? si tiene que dar 0 ah profe es que yo no soy capaz de dejar eso entonces reemplace una de las dos que quedaron vamos a reemplazar 15 vamos a reemplazar si hizo 15 buenas cada pregunta buena le va a dar 5 puntos 15 5 veces es 75 ¿cierto? si hizo 15 buenas es porque le quedaron 25 malas porque son 40 y esas malas cada una se la van a castigar con 3 puntos y 25 3 veces es 75 y 75 menos 75 es 0 entonces mucho cuidado que usted podía escoger 25 pero es que a usted no le están preguntando las malas le están preguntando las buenas miren que cosa tan interesante profe siempre has trabajado problemitas de números que tal que le dices no me ponga números miremos el ejercicio que sigue muchachos vamos despacio y vamos aprendiendo a hacer las cosas supremamente bien miren este ejercicio hijos lo voy a leer en la siguiente figura se muestran dos recipientes metálicos que tienen forma de cilindro circular recto circular recto es que la altura es o hace un ángulo de 90 grados el recipiente tipo 1 tiene radio R y su altura H es el doble del radio ya que esto vale dos veces el radio el recipiente tipo 2 tiene la misma altura que el tipo 1 y su radio es la mitad del radio del recipiente tipo 1 el volumen del recipiente tipo 2 es yo les pregunto quien me dice que me están preguntando ahí alguien que quiera contestar el volumen miren muchachos que bueno que me contestaste eso hijo a mi no me están preguntando ningún volumen por eso usted no debe atreverse a hacer nada antes de leer todo el ejercicio el volumen del recipiente tipo 2 es la cuarta parte del volumen del recipiente tipo 1 cuatro veces mayor que el volumen del recipiente tipo 1 la mitad del volumen del recipiente tipo 1 o el doble del volumen a mi no me están preguntando cual es el volumen me están diciendo compare este 1 con este 2 compare y mire que como yo lo termino de leer o leo demasiado rápido y no entiendo entonces voy a tratar de calcular un volumen aquí no hay que calcular un volumen muchachos yo les pregunto el volumen ay puse mal aquí los volúmenes perdón perdón vamos a borrar aquí porque puse mal donde era este es el 2 y este es el 1 muchachos el volumen del recipiente tipo 2 le pregunto es 4 veces más grande que el 1 este 2 es 4 veces más grande que este no la puedo eliminar este es 2 veces más grande que este más pequeño no la puedo eliminar pues mire como si y siempre 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 hay dos respuestas que nada tienen que ver con el ejercicio si yo adquiero habilidad en eliminar esas dos respuestas yo ya tengo el 50% de probabilidad de que el ejercicio me quede bueno ahora entonces que hago para decidir si es la cuarta o la mitad el dato me lo está diciendo si este radio es la mitad de este ahora yo no quiero que se vaya a mirar fórmulas matemáticas mire el ejercicio desde aquí arriba supongamos que este es su ojito y usted está mirando esos dos recipientes que va a ver usted usted va a ver esto un recipiente grande y un recipiente pequeño y usted sabe que este radio sería todo este diámetro entonces ahí cabría un esto está mal dibujado pero bueno dos arriba tres y arriba cuatro que tuviera puesto los elementos yo podría dibujar claramente eso entonces mire que yo puedo seleccionar la respuesta que es la cuarta parte del volumen del recipiente tipo uno profesor puede ser matemáticamente claro que si dijo usted puede calcular el volumen del recipiente tipo uno y el del tipo dos y mirar como le dan las fórmulas no te van a dar números te van a dar te van a dar letras cuatro tercios de pie el volumen de un el volumen de un cilindro es área de la base por la altura y aquí igual área de la base por la altura con el radio y con la altura usted va a saber cuánto es eso y te vas a dar cuenta que uno es la cuarta parte del otro queremos calcular o calculemos sin miedo pero yo no quiero que volvamos a hacer esto nunca vamos a hallar el volumen del recipiente tipo uno el volumen de un cilindro es pie r2 pie r2 entonces ese volumen será igual y no se cambia r r2 pie r2 al volumen de tipo r2h me faltó la h porque es área de la base por la altura entonces sabemos que la altura aquí nos están diciendo y su altura es el doble del radio entonces esto sería ese volumen es pie r2 por r entonces eso sería pie r3 pie r3 miremos el volumen del recipiente tipo 2 yo no quiero que hagamos de esto pero hay gente que de pronto o hay estudiantes que de pronto son muy hábiles al manejar esto lo pueden hacer por ahí vamos a hacer la misma fórmula pie r2 entonces esto es ya pero sabemos que el radio es la mitad del otro entonces esto sería pie r medios al cuadrado por h que es r entonces esto sería pie r3 r2 por r r3 sobre 4 entonces miremos que este es la cuarta parte de este exactamente igual no hay que hacer todo eso no muchachos no eso es lo que yo quiero que aprendamos como manejar estas cositas que nos van a permitir de manera muy sencilla resolver los ejercicios mire otro ejercicio miremos otro ejercicio bien interesante este salió creo que hace hace como 3 exámenes no el año pasado no el año pasado sino el año pasado en la ilustración aparece el pentágono mpstd miremos eso bien pentágono cinco lados mp uno dos tres cuatro y cinco no hay problema dividido en dos regiones el rectángulo mpstd rectángulo mpstd entonces aquí nos tenemos que acordar de los conceptos que características tiene un rectángulo que los lados opuestos son iguales o los lados que son paralelos son iguales el lado de arriba es igual al lado de abajo el lado izquierdo es igual al lado derecho y además los ángulos son de 90 grados los ángulos son de 90 grados eso lo sabemos y esa es la teoría o el concepto que tenemos que manejar el triángulo m el triángulo pst triángulo pst alfa beta y delta son los ángulos interiores de un triángulo que característica tienen los ángulos interiores de un triángulo que la suma es 180 este es el concepto beta más alfa más delta esto me tiene que dar 180 conceptos claros listo veamos cuánto mide el ángulo mps me están preguntando cuánto mide este ángulo me están preguntando cuánto mide este ángulo mps pues ya saben que este pedacito vale 90 listo si la medida del ángulo alfa es la mitad de la medida del ángulo beta este es la mitad de este alfa es la mitad de este y la medida del ángulo delta delta es el doble de este que me están diciendo miren muchachos cuando usted vea una gráfica de esta y este angulito traiga esta misma raya están diciendo que estos dos son iguales eso me está diciendo lo mismo estos dos son iguales eso es lo que me dice esta carreta aquí eso es lo que trata como de enredarnos listo entonces yo puedo decir no puede ser ni 108 ni 144 ¿por qué hiciste eso? porque tengo el concepto claro hijo tengo el concepto claro si este ángulo es 108 y aquí tengo 90 este vale 18 este vale 18 y este vale la mitad que es 9 18 más 18 es 36 más 9 es 45 y yo sé que tiene que ser 180 imposible por eso por eso eliminé también 144 o es 150 o es 162 ahí si reemplace reemplace la respuesta yo voy a mirar si es 150 si es 150 aquí tengo 90 este vale 60 este vale 60 este vale 60 y este vale 30 por estas condiciones que me está diciendo el ejercicio 60 más 60 es 120 y 120 más 30 es 150 la respuesta es 150 como usted está aprendiendo a reemplazar reemplace a ver si es verdad si esto es 90 entonces este pedacito sería de 72 este pedacito sería de 72 y esta es la mitad sería de 36 sume 72 más 72 más 36 sume 4 10 va 1 7 14 15 18 180 respuesta correcta y uno mira uno mira uno mira muchachos o sea que que tristeza pues decir uno encuentra muchachos y es que haciendo un montón de operaciones pero por qué porque nos han cuadriculado nos han cuadriculado en el colegio y la idea no es cuadricular entonces miremos que si hay problemitas que no tienen números y que se pueden resolver por respuesta se pueden resolver no es del otro mundo eso es lo que quiero que aprendamos y eso es lo que estamos tratando de hacer aquí en el en el principio miremos el ejercicio 8 en un jardín circular de área 20 metros cuadrados un jardín circular de área 20 metros cuadrados está separada 10 metros de una reja circular por medio de un camino de piedras como ilustra la figura pero aquí este camino de piedras este es la reja y después esta partecita que no me lo dicen aquí no me lo dicen en teoría no me lo están diciendo aquí pero aquí dicen que la área de este se explodía dentro de 20 metros cuadrados entonces me preguntan con la información presentada es posible calcular el perímetro de la reja externa o sea el perímetro de esto yo tengo que calcular el perímetro el concepto que tengo que tener claro el concepto que tengo que tener claro es que es perímetro una circunferencia el perímetro es la longitud de la circunferencia nosotros lo conocemos como longitud y esa longitud de la circunferencia es dos pies concepto esto si lo tenemos que recordar el IF hasta hace 4 años daba todas las fórmulas antes de empezar les hablan de matemáticas le ponía a usted un montón de fórmulas que era las que iba a utilizar en los problemas ya no lo está haciendo entonces usted se tiene que acordar de que cuál es la longitud de la circunferencia o el perímetro ¿por qué perímetro? porque es la suma de los lados y ¿cuáles lados tiene la circunferencia? cada puntico es un lado cuando usted con los punticos entonces cada puntico es un lado por eso por eso es que dicen perímetro listo entonces ¿qué tenemos que saber? dos pi eso es un número lo único que tengo que conocer es el radio y tendría que conocer el radio de la circunferencia más grande ya tengo este pedazo lo tengo porque el ejercicio me lo está dando esto vale 10 y de esta área muchachos de esta área yo puedo encontrar de esa área yo puedo encontrar el radio el área de una circunferencia es PIR2 ¿si? R2 ¿conozco el área? me están diciendo ¿cuánto es? ¿conozco PIP? puedo esperar ah entonces si se puede entonces eliminamos no se puede y no se puede y miro miro ¿cuál de las dos que me quedó satisface mejor? miremos si porque el área define implícitamente el radio del círculo menor con este valor y la separación se puede hallar claro usted suma y encuentra el radio ya no tengo que leer la otra ya te puedo decir con tranquilidad que la respuesta es esta de todas maneras le damos la otra si porque solo basta sumar el área del camino de piedras la cual se haya usando la fórmula de área de un círculo si yo sumo el área ¿qué tiene que ver eso con con este otro pedacito del radio? nada pero miren lo importante leer bien muchas las matemáticas hágame caso las matemáticas son muy bonitas son muy bonitas y uno se puede enamorar de la matemática igual Luis repito no es no es dándole besos la línea vamos a leer este ejercicio que es bien interesante también dos trabajadores de una empresa reciben salario de 50 unidades mensuales cada uno después de un año el gerente decide que los dos trabajadores tendrán un aumento anual obteniendo un sueldo durante los siguientes tres años de la manera como muestran las gráficas unidos aquí muestran una cosa y aquí muestran la otra según esta información a partir del sexto año el trabajador que tendrá mayor salario será pues vamos a leer estas gráficas dice que ellos empiezan con 50 el primer año después ya aumentan si nosotros miramos aquí esto es únicamente de mirar observemos que aumenta en 5 observemos que aumenta en 5 y observemos que aumenta en 5 entonces según esta gráfica aquí va a ir aumentando día 5 aquí es más 5 cada año eso lo tenemos que tener bien claro analicemos aquí dice 52 56 62 aquí aumenta el doble del año anterior miren si el primer año aumentó 2 al segundo aumenta 4 56 al otro aumenta 8 aumenta 6 perdón el doble va aumentando entonces miremos que está pasando eso lo tiene que analizar usted pues muy repito usted tiene que mirar bien claro entonces aquí nosotros seguimos vamos en el cuarto año en el quinto año sería 70 en el sexto año sería 75 como a mí me están diciendo después de a partir del sexto año el sexto año aquí queda 75 miren aquí aumenta 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 10 pues aquí sería 62 70 80 entonces miren que ya puedo decir que es el trabajador 2 donde dice el trabajador 1 lo saco lo saco miren que usted lo único que está haciendo es leyendo dos gráficas mira cómo está variando está interpretando aquí usted no tiene que hacer nada el trabajador 2 porque su incremento anual aumenta en dos unidades respecto al año anterior miremos que ciertos 2 6 8 10 12 miremos la otra el trabajador 2 porque el aumento tendrá el trabajador 2 porque el aumento que tendrá anual es mayor que el del trabajador 1 esa no es la razón la razón perfecta es esta entonces muchachos miremos que esta pues o sea matemáticas es muy sencilla a mí a mí a mí personalmente me parece y se los cuento porque yo he presentado el interés yo me presento por ahí cada 2 o 3 años para mirar cómo está cambiando nunca nunca he tenido que utilizar ah solamente dos problemas he tenido que utilizar todo en todas las veces que me he presentado entonces miren que tan bonito de pronto aprender todas estas cositas diferentes hoy estuvimos mirando solución por respuesta mañana miramos solución por cálculo mental y así las cosas de esta semana miremos este último ejercicio hijo y profe dígame dígame miremos este último no te escucho bien profe dígame para pedirle amablemente que sea este el último ejercicio porque ya continuamos con la otra clase la clase de geometría ese es el problema Francisco que yo me emociono dando clase listo hágale tranquilo está muy interesante la clase la clase de manorraturas hace un control de calidad sobre sus artículos para ello selecciona aleatoriamente tres artículos distintos examina cada uno de ellos y los clasifica como defectuosos o no defectuosos cuáles son todos los posibles resultados del control de calidad de los tres artículos entonces donde haya un solo artículo lo elimino mire aquí usted coge un artículo le tiene que dar tres calificaciones como son tripletas usted coge tres que todos tres sean buenos que todos tres sean malos que el primero bueno y los dos malos entonces estos los elimino donde haya uno solo y les pregunto hijos cuál de estos dos tiene todas las posibilidades usted no tiene que ponerse a hacerlo artículo 1 artículo 2 artículo 3 entonces todos buenos NNN NDD no mire que de una vez usted dice la respuesta correcta es esta muchachos espero que les haya gustado que la respuesta correcta es esta Gracias.